Tuvimos a obtener el primer lugar, ayer en mi categoría, una travesía muy difícil y bueno, hacer unos cuantos kilómetros para poder llegar al lugar de la travesía y bueno, poder llegar a lograr el objetivo. Bueno, contanos un poco, para aquellos que se suman y por ahí no te conocen, natación en aguas abiertas. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo arrancás? ¿Y hace cuánto que está? Y bueno, desde el 2015, bueno, nadar siempre nadé desde chiquito, pero como deporte desde el 2015, estoy entrenando para participar en el 2016 y bueno, como tuve bastante éxito, empecé a invertir en esto y vi como una oportunidad para demostrar realmente el deporte acá en Rivera, que prácticamente no existía, sí existieron algunos nadadores, sí, de aguas abiertas, pero no le dieron continuidad y realmente un deporte lindo, que mueve mucho el turismo, mueve mucho la gente y bastante adrenalina y bueno, estamos ahí para ver si podemos abrir una puerta para que la gente se motive y pueda también poder empezar a querer hacerlo, ¿no? Bueno, campeón en el 2019. 2018 y 2019 y vicecampeón nacional 2020 y campeón del norte, cuando se hizo un regional acá en Rivera y en Tacuarembó. Bueno, o sea que esa es la parte de los éxitos, después mucho entrenamiento, ¿cómo se hace para mantenerse un deportista en esto que es natación en aguas abiertas? Sí, realmente es un deporte de alto rendimiento que requiere muchas horas de entrenamiento, una disciplina, bueno, alimenticia, suplementación y mucho cuidado, y muy costoso también, muchas horas dejadas ahí de entrenamiento para poder llegar a cinco, o este año son ocho travesías, y bueno, y poder lograr el objetivo, ¿no? Se cuesta mucho, pero se puede llegar, digo, acá en Rivera lamentablemente no tenemos apoyo, pero bueno, así mismo con todas esas adversidades y las dificultades, yo no pienso parar, no pienso parar porque sé que el deporte abre puertas hacia muchas cosas, ¿no? Y también es de mucho beneficio y también podemos usarlo como una herramienta, hay herramientas fundamentales para el desarrollo social también, yo la natación, como el fútbol, en el Uruguay se habla mucho del fútbol, pero la natación también de Tacuarembó para adelante está muy fuerte hoy en día. ¿Rocha fue la primera o ya la...? ¿Qué etapa fue la de Rocha? Rocha fue la tercera ya, la tercera, yo tuve, no pude participar en la primera por tema realmente económico, pero sí fue Positos, Positos arrancó con una cantidad de casi 400 nadadores, ahora Piriápolis sí pude participar, fueron 400 nadadores y en Rocha-La Paloma fueron 70 nadadores porque el tiempo estaba muy feo y se pensaba que se iba a suspender, pero no, la federación mantuvo la travesía y bueno, se pudo competir la tercera fecha del campeonato. Y la próxima a Mercedes, ahora el próximo fin de semana, estamos yendo a Mercedes.